Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva ¡Ahí va! Bueno, ahora sí, vamos con la...